¿Está amaneciendo? ¡Qué charo! ¿Me cae de dormido en algún momento? ¿Por qué está saliendo sol? ¡Qué lindo amanecer! Voy a verlo desde arriba. ¿Eh? Aquí hay algo raro. ¿Qué onda? Parece que el choque con la planta nuclear hizo que hace algún error en el tiempo. ¿Tenemos una máquina del tiempo? Ahora me ignoran. No se hagan los giles conmigo, ¿eh? Te lo meto preso de uno. ¿Alguien pausó el video? Ah, no. Si yo sigo hablando. Menos mal que nadie me escucha. ¡Esto! ¡En nombre de la ley! Así me gusta que obedezcan. Bueno, habrá que seguir viajando entonces. ¡Me quiero bajar, Juan Carlos! ¡Sos peor conductor que policía! Así que imagínate lo malo que sos. ¡Déjame en la próxima!